Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales en las nacionales jacín. ¿Usted sabe lo que ocurrió hoy? Que se fue la luz en el Palacio Nacional por seis minutos. Ay, si el que hubiese estado ahí es Trujillo y no Luis Sabina de él. Pobre Morrison. ¿Qué tú crees que le estuviera pasando a Morrison ahora? En la cuarenta, en la cuarenta tujera a Morrison ahora, junto con el del CIN, el nefacto, ¿cómo se llamaba el del CIN? Johnny Ave García. Miren, señores, José Ramón Peralta procura hoy que lo devuelvan a su casa, a ese muchachito, a ese niño que quiere ir para su casa hoy. Parece que no está cómodo donde está, jacín. En el ámbito político, Danilo Medina le dice a los peledeístas que se dejen de ñoñería y se pongan a trabajar. Los números no dan. Alianza que huele a peligro porque dicen los vinchos que eso sería nefacto para el país, para Leonel Fernández y para Miguel Vargas. Usted sabe que es, jacín, aliarse con Danilo Medina. ¿Y qué fue lo que le hizo Danilo Medina a esa gente, jacín? Agarran en las internacionales, en Colombia, que hay muchas noticias ahí porque el hijo del presidente lo tiró para adelante. El presidente dice que no va a intervenir, al hijo lo mandaron a su casa en medida de coerción, pero después que está en su casa dice que su papá no tuvo nada que ver con eso, que fue la gente que estaba al lado de él. ¿A quién le creo, jacín? Y en el mismo Colombia agarraron un dominicano prófugo que andaba por ahí a sus anchas, Jesús Alfredo de la Cruz García. Ese muchachito andaba por Colombia, ya ustedes saben, señores. Miren, de todos estos temas y muchos más vamos a hablar como el de las fichas de la Policía Nacional que están trascendiendo, que figuras públicas, sobre todo del medio de la televisión y del mundo urbano, fueron beneficiados, jacín. ¿A usted le quitan una fichita? No, no, yo no le tengo una. Yo tengo una ficha, no sé si me la habrán quitado o me la van a quitar. Yo tengo una ficha de que por difamador, el difamador que difamó al difamado, el difamador del difamador. De todos estos temas y muchos más y una sorpresa que le tenemos ahí, pero no se muevan, no se muevan, que le tenemos una sorpresa hoy de capa y espada, pero antes, jacín, terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles, miércoles 9, 20, 23, ¿verdad? Agosto, ¿cuántas noticias para compartir con ustedes? A través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 2 y 45 a nivel del mundo, muchas informaciones, como siempre, pero el ministro de Educación sigue dando, dando y dando, y batazos allá por la pared. No me diga que le dio a Fulcar otra vez. No, 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 pero el ministro... Ya Fulcar se puede defender. No, no, el ministro ayer dio unas declaraciones, o unas declaraciones, porque son varias, con relación a las editoras, que las acusa de tener su interés primero antes que el de la nación. Ay, Pepín. Incluso violando dos resoluciones que aprobó el propio Consejo de Educación. Ay, Pepín. Oígase bien. Y vamos a pelear con Pepín ahora. Bueno, Pepín no sé si creo que forma parte de las editoras. Y la editora que se robaron del MPD, del atraco al banco aquel. Son varias editoras, incluyendo la universidad. Escúchame, Jacín, que hoy soy suspicaz, porque yo quiero también que usted se la juegue, porque usted no va a dejar que me sometan a mí. No, vamos todos a la quiero. La editora que le robaron al MPD, que el MPD hizo un atraco, porque era una lucha rara, era atracando gente, tú ves, pero esa era la lucha. Eran casi corsarios. Y hay que reconocer a esos patriotas. Pero se robaron un banco, fundaron su imprenta, desaparecido el MPD y esparcido por toda Europa y América. Ellos dejaron una imprenta. ¿Y quién se cogió esa imprenta? Nació con pies. No. Está ahí. ¿O cuál de ellos fue? Está ahí, está ahí la imprenta todavía. Está en la O.C. Contreras. Ah, usted sabe más que yo. Miren, señores, la verdad que el ministro ayer tronó bastante duro. Primero porque hay dos resoluciones, creo que la resolución 05 y la 023, y la 2, que habla muy preciso de los libros de texto. Y ahí están ya maniobrando. Yo espero, espero que hoy esas compañías, esas editoras, esas compañías editoriales, se pronuncien porque, ok, los empresarios tienen derecho a ganar, sí, haciendo lícito negocio. Pero poner el interés particular por encima de lo que es la piedra angular, que es la educación, para que un país pueda avanzar, eso habla muy mal de los empresarios. Si es así como dice el ministro. Yo me he pasado la mañana entera hoy buscando la reacción de los dueños de editoras. Porque dice el ministro que ellos estaban presionando a miembros del Consejo Nacional de Educación. Pero que diga cuáles son los dueños de la... Pero estaban presionando. No, lo primero que tiene que decir, Jacín, es cuáles son las imprentas. Las imprentas. Porque diga los nombres que es muy irresponsable también. Él no lo dice así, sino que los acusa. Sí, pero hay que ser responsable. Los acusa. Pero ¿a quién acusa? Él dice que en las votaciones para el nuevo currículo del año electivo. Que quieren cuidar demasiado estos poderes fácticos. El año electivo. Eso es lo que pasa. Votaron 16 votos a favor y 3 abstenciones. Del comité. Del Consejo Nacional de Educación. Y él dice que esas compañías editoras estaban presionando para que se quedara el método bien. Pero que diga el nombre. Eso él debería decirlo. Entonces él tiene que decir cuáles son las compañías editoras que le sufren educación. Para que por ahí mismo se empantalone y diga cuál es la mafia que suple y que torsiona, que chantajea y que hace salir del cargo a todos los ministros de educación que no son afines a ello. La mafia ahí de compra y contrataciones que hay ahí. Que son 7. Lo he dicho 200 veces. Y van a esperar a que me den un tiro en la cabeza porque ya me amenazaron ellos. Yo porque no estoy con esa laraca de estos periodistas comunicadores que tienen como un nerviosismo. Pero usted me está señalando a mí. Desde que no, yo no lo estoy señalando a usted. No, lo que pasa es que estoy señalando la noticia suya. Entonces aquí hay un miedo entre los huesos. Hay mucha boca. Mucha boca. Y mucha gente. En todos los ámbitos hay un político, hay un perrito chihuahua que apira presidente que nada más evoca. Y se cree un bulldozer. Así mismo aquí hay gente en los medios. Y desde que reacciona una contraparte, ya de una vez que me amenazó de muerte, no, venga mi programa, debatilo. Eso es lo que yo puedo hacer. Y eso es lo que yo hago con todo el que no le gusta lo que yo digo aquí o vamos para la justicia, debatilo. Y yo no me he muerto y me han comprado, hay tres sentencias. Y aquí estoy yo diciendo lo que yo creo, lo que entiendo y lo voy a seguir diciendo mientras tenga esta responsabilidad. Ahora cuando yo me tire por una casita que estoy haciendo en una loma, ahí ya se me acabó el hablar. Pero mientras tanto aquí hay que soportarme. O ellos saben cómo eliminarme, o ellos saben cómo callarme. Ahora lo que no van a amedrentar ni me van a comprar, ni van a alquilar mi boca. Entonces el de educación tiene que decir lo que dices así. Debería decirlo, claro. Tiene que decir cuáles son esas impresoras porque no quieres chocar con poderes fácticos. Todo el mundo sabe, Juan, que aquí se votan. Ahora si tuviera la impresora de Kiki, de Kiki, el amigo de nosotros, el PRM, que tiene una impresora ahí. No se califica para eso. Entonces a ese si lo mencionaran. Pero como son Tele13, impresora Corripio, como son, yo la estoy mencionando, le estoy quitando, le estoy quitando ese temor a usted, arranque por ahí. Todo el mundo sabe que siempre se botan millones de dinero en libro y material gastable. Que no se usan porque ese apetecible 4%, todo el mundo quiere engancharlo ahí. Esa es la realidad. Y eso que ellos quieren, los editoras, según el ministro de Educación, porque debo partir de la declaración que le dio ayer, de que ellos estarían, seguir con las ordenanzas anteriores para no adecuar el currículo como manda ahora la resolución 03 y 05 del 22. Para que ustedes vean. Entonces, el ministro debe ser lo más claro posible con relación a esta resolución, porque según el ministro, entonces ellos estarían presionando a los miembros de la comisión para hacer negocio particular. Entonces, si es así, los miembros del Consejo Nacional de Educación se estarían entonces dejando presionar. Estarían dando, como dicen los abogados, aquiescencia a ese tipo de presiones para no obtener un currículo como manda el sistema, ¿verdad? Y valiéndose, diría yo, porque eso es lo que debemos interpretar, de cosas que le suceden por abajo para entonces seguir las cosas como son. Y no adaptar, ¿verdad? Como manda la resolución al currículo actual que debemos tener para tener un mejor sistema educativo. Eso es lo que debe decir el ministro ahora. ¿Cuáles son esas compañías? Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a seguir con la parte política y le vamos a guardar la sorpresa que le tenemos en el último tramo que vamos a tratar que sea de mucho, mucho contenido y un tiempo bastante sustancioso. No se mueva de ahí que nosotros somos Sobranía Popular.